Suétero 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 Se haces Las voces Las voces Abre el gringo Abre el gringo El gringo Le quiso Abre el gringo El gringo Abre el gringo ¡Ariba el coro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La bonita muda, por la cruz de mi cora La sana vivo en el viento, mi cora todo me lo dio Acaba como sufrido, por amor se quito en el viento Por amor se quito en el viento, por amor se quito en el viento Por amor se quito en el viento, por amor se quito en el viento Por amor se quito en el viento, por amor se quito en el viento Por amor se quito en el viento, por amor se quito en el viento Por amor se quito en el viento, por amor se quito en el viento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, mi mamá! 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 ¡Ay, mi mamá ... Y de la pena toda Y de mi vida, me refiero Quédate conmigo otra Y de la pena que me quiera tanto Como para que yo quiera Intentó ganar mi dedo, a la tarde volviendo Y la boca manada, la voy a seguir, la fuerza amada Y la boca manada, la voy a seguir, la fuerza amada Y la boca manada, la voy a seguir, la fuerza amada Y la boca manada, la voy a seguir, la fuerza amada Y la boca manada, la voy a seguir, la fuerza amada Y la boca manada, la voy a seguir, la fuerza amada ¡Gracias por ver el video! 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 Si fue, si fue, así que tu situación tan creada Ya la bailamos desde tu corra lo ha terminado Así que empezamos, vamos a empezar ¡Gracias! ¡A mi me estoy yo! 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 ¡A mi me estoy yo ¡Ají, conarmadio! ¡Quítate en amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay alternative! Ay, viva los novios, ay, viva los novios, ay. Y me enamoraba de la emoción de su juego, ay, viva los novios, 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 ay, viva los novios. y y ¡Vamos! me amando yo me lo canto me amando yo me lo canto me amando me amando en mi casa una pequeña me dejaron con cariño y una pata en la bolita si no me paga la pecería me dejaron en la cajona me dejaron en la mía la pecería la pecería no in se aparece en Mi vida así me va a cantar 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 ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí! ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Aquí es que debes, me quedo en mí, me quedo en mí, me quedo en mí. ¡Gracias! 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 mas de depresión Ay, mira el guión lo podemos subir Que en mí yo sea de hora Ay, yo nada de buena Cuanto te pesas en mi cama Tu vida será pancilla por la vuelta Ayúdame pena, cuando no estás a mi favor Pidas el martillo por la ventana Te darás de peca cuando no estás a mi favor Pidas el martillo por la ventana Sí, sí Te darás de peca cuando no estás a mi favor Pidas el martillo por la ventana Pidas el martillo por la ventana Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me dejes. 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 Es aquello que me gusta y encima me gusta ya Son los toritos de mi nombre que son los toritos de mi nombre Que no me gusta y mira me da A las patatas parolas y el pucherito en la nuca y el viento con abrazón Hay le-e-e-e-ellel-, le-e-el-le-i-el-lale, le-ele-ele-i. Eso que hay un perdre, eso que hay un perdre, xaxima de la montaña. ¡Soy! ¡Gracias! 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 Si el toño abandudo, el toño abandudo, si el toño abandudo, el toño abandudo, pa que no bailen los nudos y pa que no bailen los nudos. ¡Como señ coloss crystal! Gracias.